Hola, soy Marc Pitark y hoy vamos a ver las tres características que hacen de la Volca Drum una máquina increíble. La Volca Drum es una caja de ritmos de percusión digital o como dice la marca, Digital Percussion Sentitizer. La primera de las tres características de lo que os voy a hablar es sobre el motor de síntesis digital. Volca Drum lleva un motor de síntesis muy potente que te ofrece muchas posibilidades de sonido. De hecho, no hay ninguna máquina ahora mismo en el mercado que te ofrezca lo que te propone Volca Drum. El motor tiene tres pasos principales que son la fuente de sonido, la modulación y la envolvente. Con estos tres parámetros podrás hacer el sonido que más te guste. Dispone de cinco fuentes de sonido, tres formas de modulación y tres formas de envolvente. Al mismo tiempo, tenemos dos knobs con los que podrás modificar la modulación y dos más para poder definir la envolvente. La segunda característica de la máquina que la hace una máquina brutal es el Randomize. Si bien las posibilidades del motor de síntesis son muy potentes, la verdad es que la forma de aproximarte a ellas es algo complejo. Por suerte, el Randomize nos permite poder saltarnos un poco este paso y conseguir sonidos brutales simplemente apretando dos botones. Con función y Randomize Layer vamos a poder crear un sonido totalmente aleatorio. Haciéndolo varias veces podrás conseguir sonidos brutales. También tiene la opción del Randomize Pattern, algo que puede ser muy útil para pistas de sonido secundarias una vez tienes un ritmo base que te mole. La tercera característica que quiero destacar es el Step Jump. Las volcas anteriores a la Volca Drum tenían un Step Jump que cuando clicabas un paso, saltaba ese paso, pero luego era muy complicado volver al paso uno. De modo que a veces respetar la métrica de la canción era un trabajo complejo. En cambio, con la Volca Drum esto lo han solucionado de forma que cuando le das a un paso lo puedes utilizar como redoble, pero cuando sueltas el paso respeta la métrica de la canción. Esto nos va a ser muy útil para el directo poder hacer redobles sin perder el tempo. Vamos a ver cómo funciona el Step Jump. Lo activo. Espero que este vídeo os haya servido. Si tenéis alguna duda la podéis poner en los comments y sobre todo no os olvidéis de suscribirse al canal y de darle a la campanilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!